Alguien se va a caer Quiero ver, quiero ver que alguien se caiga Alguien se va a caer Mira la ría feliz, y yo Ay, mi amor Ay, Pancho, Pancho, Pancho Aquí es cuarto piso ¿Quieres mi torta? Va, gracias Ah, quiero un poquito, bro No No I can't get that back now No 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, man! ¡I made up booboo! ¡Gracias! 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 Hola, ¿Alguien quiere papas para el desayuno? ¡Se fue la luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nado o qué? A ver hazlo tú Va Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa